Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, maternidad desde el corazón. Son dos avestras de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. Grieta Real 22, 23, 24, 25, 20... ¡Oye! Un millón uno, un millón dos. Yo estaba jugando con eso, y ahora yo estoy jugando con ella. 27, 28, 20... ¡Oye, es mía! ¡No, es que es mía! ¡Regrétamela! ¿La trajiste para mí, Rago? No, es para mí. Yo, yo, vámonos. ¡Rago, ¿estás usando pendientes? Quizá estoy usando pendientes, pero sigo siendo un perro muy rudo, un perro rudo, malo, temerario, que puede... ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Qué extraño! ¿Todo ha sido cortado a la mitad? Supongo que esto es lo opuesto a ver doble. La reina los envió aquí, ¿no es cierto? ¡Esta es su pérdida! ¡Ahora la mitad de ustedes me pertenece! Él podrá ser el rey, pero a mí no me asusta. ¡Ay! ¡Qué bonito perrito con unos pendientes encantadores! Yo siempre soñé con tener un perrito como tú. Soy lindo, soy simpático, uso pendientes. Incluso puedo mover la cola, mira. Muy bien, ahora yo puedo cuidarte. Disculpe, majestad. ¿Por qué todo ha sido cortado a la mitad? Es culpa del rey. Él no compartía. Así que dividimos todo por la mitad. Pero a ti no. La reina no compartirá a su lindo perrito. Es bueno saber eso. Pero no puede quedarse con Raghu, majestad. Él vive con nosotros. ¿Cómo te atreves? Yo solo te lo regresaré si tú haces algo muy especial para mí. ¿Cómo qué? Quiero la otra mitad de mi trono. No puedo sentarme sin ella. ¿Eso es todo? Deme un segundo. ¿Mi mitad del trono? Por supuesto que no. La reina es tan irracional siempre. Ella nunca quiere compartir. Ella no puede tener mi mitad del trono. A menos que me regrese la mitad de mi cobertor. Es que me da mucho frío por las noches. Él puede tener mi mitad del cobertor. Sí, él me da su mitad de la mesa. Yo solo lo haré si me da su mitad de la jirafa de peluche. Quiero la mitad del patito de hule. Quiero su mitad del bate de béisbol. Y quiero la mitad de la red para mariposas. Quiero la mitad del pez dorado. ¡No! 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 En ese caso, quiero su mitad del castillo. Esto debe terminar. Podríamos seguir así para siempre. Oye, es hora de que esos dos arreglen sus problemas. Yo iré por el rey. Y yo iré por la reina. ¡Yo quiero mi mitad del todo! Tú eres una ternura y toda una dulzura. Tenemos que recuperar al pobre perro. ¿Pobre perro? Pero si esto me encanta. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Si una canción puede cambiar a un perro rudo, malo y temerario, es una sentimental bola de pelo. ¿La reina escribió una canción para mí? Lo siento, lo siento, injusta sé que fui. No quiero mal hacer más bien, prefiero compartir. Lo siento, lo siento, muy cerca quiero estar. Unidos desde el corazón y poderte acompañar. Como una hermana que ama a su hermano. Pues martirio es la vida sin el otro. Gracias, me siento mucho mejor ahora que somos amigos otra vez. ¡Yo también! No puedo recordar por qué fue que iniciamos con esta pelea. ¡Gracias!